F.M. Riel, para Basavilbaso y toda la región. Feliz día para todos. Saben que la Palabra de Dios nos regala hoy unas enseñanzas muy lindas acerca de lo que significa nuestra vida, de lo que significa el trabajo, de lo que es la vida de San José para nosotros. Yo quería compartir con ustedes tres aspectos o tres cosas que me parecen importantes en estos pasajes bíblicos. El primero tomado del libro del Génesis, la primera lectura, la primera página de la Biblia nos relata cómo fue Dios creando todas las cosas. Y al final, como culminación de toda la obra creadora de Dios, nos dice que creó al hombre y a la mujer. Y nos dice, los creó a su imagen y semejanza. Miren, y esto que nos dice así con estas dos palabras, imagen, semejanza, es lo que para nosotros, desde la fe, nos da la certeza de nuestra dignidad. Cada uno de nosotros es imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros tiene una dignidad que es absoluta y total. Nuestra vida es un regalo de Dios, pero además de ser un regalo de Dios, es un regalo de Dios hechos a su imagen y semejanza. Por eso esto es lo más importante en la condición humana. Y cuando hablamos de los derechos humanos, hablamos justamente de que estos se sostienen porque somos imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos del trabajo, también lo hacemos desde esta perspectiva. Cualquiera de nosotros, cuando estudia, cuando juega, cuando duerme, cuando trabaja, cuando toma unos mates en casa, cuando salimos a pasear, lo hacemos y en cada una de estas cosas somos hijos de Dios. Por eso cada una de estas cosas que hacemos nosotros son valiosas porque las hace un hijo o una hija de Dios. El trabajo no es una mercancía, la persona tampoco. Nuestro trabajo no es algo que se compra, se vende o se alquila. Tiene sin duda una remuneración, pero es digno porque lo hace un ser humano, porque lo hace una persona. Cuando el Papa, los Papas, nos enseñan en la doctrina social de la Iglesia acerca del valor del trabajo humano, lo hacen justamente porque el trabajo en sí es digno porque lo realiza un hijo o una hija de Dios. Por eso hablamos de los derechos del trabajo, por eso es que nos fijamos en que esto no es cualquier cosa, sino algo muy importante. Y miren lo que le pasaba a Jesús. Cuando Él estuvo en su pueblo, algunos decían la verdad, pero la decían a medias. Y entonces no terminaban de valorar a Jesús. Decían, pero si este es el hijo del carpintero. ¿Mentían? No, es cierto, era el hijo del carpintero. Pero si nosotros conocemos a su mamá, ¿mentían? No, no mentían, decían la verdad, conocían a su mamá. Pero si nosotros conocemos a sus familiares y Él vive entre nosotros, todo eso era cierto. Pero se olvidaban de algo que era muy importante. Jesús también era el hijo de Dios. Y eso no lo llegaron a reconocer. A veces a nosotros nos puede pasar algo semejante. Reconocemos a los demás o a nosotros mismos por lo que hacemos, pero no por lo que somos. Y entonces decimos, bueno, fulano es el panadero, aquel es el almacenero, el mecánico, el maestro, la maestra. Pero junto con eso también somos hijos de Dios. Y eso es lo que le da al ser mecánico, maestro, panadero, obrero, empleado, ama de casa, lo que le da dignidad a la tarea que hacemos. Entonces, una primera consideración a partir de estos pasajes, el caer en la cuenta que nuestra dignidad es cosa seria, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Lo segundo es esta enseñanza que también nos deja el libro del Génesis, de que Dios pone toda la creación en manos de la humanidad. Nos dice este pasaje del Génesis, que Dios, habiendo creado todo, los mares, los ríos, las plantas, los peces, los animales, todo lo pone al servicio del ser humano, para que lo trabaje, para que lo cuide, lo cultive, para que se alimente de él. El Papa Juan Pablo II nos decía, refiriéndose a este pasaje del Génesis, él nos decía, tenemos que cuidarnos, nosotros, la humanidad, de mirar el planeta, o si miramos el planeta solamente como una fuente de recursos, o como una casa. Y él nos proponía estas dos imágenes, a veces en tensión, como si el planeta en algunos momentos pareciera que es solo fuente de recursos. Y entonces extraemos minerales, extraemos los peces, extraemos, extraemos, pero no lo cuidamos como si fuera nuestra casa común. Lo miramos solamente desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista que Dios creó todo y nos lo entrega a nosotros para cuidarlo. Y el Papa Benedicto, mirando esto, nos decía, tenemos que buscar que la humanidad haga una especie de alianza con la creación entera, que sepamos cuidar de las cosas que el Señor nos confía. Y cómo nos duele cuando nos enteramos a veces o miramos algunos desastres que ocurren y que destruyen la riqueza que Dios nos da. Estos derrames de petróleo allá en Estados Unidos, al sur, ¿no? Como esa mancha que uno ve que se va extendiendo y que elimina tanta cantidad de riqueza natural. O en nuestra patria, ríos que se contaminan, glaciares que se dinamitan, lugares que no se cuidan. Tenemos que saber que la creación es un regalo que Dios nos da, no para explotarla con un criterio consumista y materialista, sino para nuestra felicidad y la alegría de todos. Esto es lo segundo, ¿no? El trabajo lo miramos también en esta dimensión de cuidado de la creación. La creación no es sólo para explotarla, sino también para que vivamos en ella como una casa común. Y algo muy importante también que nos dice el Papa Benedicto, que tenemos que tener en cuenta una justicia entre las generaciones, nos dice él. ¿Qué quiere decir con esto? Que quienes vengan dentro de 5, 10, 50, 200 años, tienen el mismo derecho que nosotros a un agua que sea bebible, a un aire que sea respirable, a un suelo que sea fértil. Tenemos que saber que la creación está para toda la humanidad en este tiempo y también en las generaciones futuras. Y lo tercero respecto del trabajo es que el trabajo no sólo es dignidad de la persona, de cada uno de nosotros, sino también una dignidad social. Por medio del trabajo construimos un mundo mejor, construimos una sociedad que se vincula solidariamente. A través del trabajo no sólo cada uno busca su propia felicidad, su propio sustento, sino que también es un modo de servir al bien común. Porque cada trabajo, cada profesión, tiene también esta dimensión de servicio a la comunidad. Y en estas cosas, San José es nuestro modelo. Porque él se supo creatura de Dios y supo que en eso estaba su dignidad. Él, en su oficio de carpintero, supo cuidar de la creación y supo también tener esta dimensión de servicio a los demás a través de su tarea. Pidamos entonces a San José Obrero por todas estas intenciones, para que en nuestro mundo nos podamos guiar no sólo por criterios economicistas o materialistas, sino que podamos redescubrir este valor trascendente de la persona humana, que sepamos respetar y cuidar la creación, que cuidemos también la vida en todas sus dimensiones, porque la vida es un regalo de Dios. FM Riel. Para Basavilbaso y toda la región.